En este caso, me respondisteis con una patada en la boca, os dije que el día en Total Ramble 3 se acabaría todo, llegaría, se acabaría la luz y está iluminando este lugar. ¿Sabes una cosa? Lo especial de ese Total Ramble es el combate entre campeones y la mejor forma de evitar un destino es cambiarlo. Así que, en ese Total Ramble no va a haber combate entre los campeones. ¡De libertad! ¡Un reloj! ¡Un reloj! ¡Sobre se libertan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Y sabe por qué no va a haber combate ese día? Porque va a ser hoy. ¡Hoy! ¡Hoy! En este ring, ¡de leno, arroz, tolas y a aves! ¡Combatir para saber quién es el verdadero campeón de la triple W! ¿Y sabe lo que te digo? Que si tiene que venir hoy la bestia, ¡que venga! Porque así la conocemos antes. Aunque yo creo que, mira, que la bestia, lo mismo, hasta sé cómo es. Con barba, gafas, fumapuros, se sea, no entiende su propia letra, y es presidente de algo. ¡Ese sí que es una bestia! Pero bueno, ya que te gusta tanto venir por aquí Tendrá ropa de lucha, ¿verdad? Yo tenía unos pantalones de lucha Pero esos perro flautas, algunos de estos Estos hippies que venís aquí a tener el mono, que nos han robado Bueno, pues vete buscando ropa de lucha y de paso te compras a dos amigos Porque si tanto te gusta venir aquí, supongo que no es solo para dar serfones También te gustará la lucha Y hoy, tú con otras dos personas Tendréis un combate por equipos ¡Tu equipo contra mi equipo! ¡La inglesa contra el equipo de Ángeles! ¡Si hay que pegarse, así sea! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Están mas! ¡Vamos, ya siempre! ¡Ya sin piens! El siguiente combate será un combate por parejas a cuenta de tres o su misión. Cabeza de la iglesia templaria ha abandonado la armadura por los puños desnudos. ¡Expiad vuestros pecados a Trastiles el Inquisidor! ¡Corre, carré, carácter! ¡Corre, carácter! ¡Corre! ¡Corre, carácter! ¡Corre! Y luego su pareja, el hijo prodiguel, el hijo del hombre, el hijo del más alto del Más Virgen, España, con casi dos metros de alto, ¡Sacquidle! ¡Corre! 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 ¡Vamos, Vicky! Sus contrincantes son los amos de Rín Hasta que ellos no llegan, la fiesta no empieza Por favor, poneos de pie Para dar la bienvenida a Niño Anónimo y The Project Los amos de Gumbas Los amos de gumbas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!